Bienvenidos al canal Numberman, hoy me encuentro en el Auditorio del Palacio Congresos y acabamos de estar en uno de los conciertos, para mi gusto, más mágicos que creo que se harán aquí el Pro Weekend. Y mira que va a pasar gente, pero para mí, la verdad chicos, ha sido una revelación. Ellos son, señor presidente. Bueno, enhorabuena por el primer trabajo discográfico, sé que estáis pariendo algo nuevo, ¿no? ¿De cuándo nació esta primera maqueta? ¿Por la verdad? Bueno, presentaros el caso. ¿Cuándo es el presidente? Yo soy Pedro, como soy guitarra, diputado en la guitarra, presentado en mi batería. Bueno, ¿cuándo nació el grupo como tal? Bueno, el grupo como tal, empezó al final, al final es de lo que... ¿no? A ver, en verano 2013, generalmente, hicimos, nosotros tres estamos y decidimos la alcora, y necesitamos a alguien que supiera cantar de puta madre, entonces llamamos a Pedro, se vino el caño del grupo, y nada, entonces, me compusimos tres temas, yo me fui... al viento perdido y la reina del rojo. Entonces, es relativamente nuevo, es una maqueta, realmente. Sí, un año, claro. Un año. Entonces, eso, en verano 2013, yo fui a Alemania porque estaba perseguido por la justicia, cine, grabé 2014, que lo grabamos en mayo, y lo sacamos en noviembre de 2014, que es cuando, que es cuando empezamos todos los conciertos. ¿Sí te gusta mi sentido aquí hoy en el Pro Weekend? ¿Sí? ¿Para qué bien? Sí. Esta ha sido una prueba, ha salido un poco rara. Sí. Y ahora digo, un poco bien, pues, o bien para probar. Ajá. Y bueno, arriba, también, la sangre. Sí. Bueno, dice que bajo ha sonado bien. Sí, sí, ha sonado bien. Sí. Entonces, ahí estamos... Genial. ¿Para cuándo sale el primer rolajo de Socorráfico Total? Que saldrá... El final de enero, 15 de enero. ¿Cuántos temas tenéis? Ocho temas. ¿Ocho temas? Ocho temas. Os vivimos diez días a donde estuve y os llevamos ocho temas. Y así siempre. No lo haces. La verdad es que me ha sonado como un cañón, ¿eh? Os quedo... Un poco bien. Sí. Vos estamente vais, vais a dar mucho rolajo. Bueno, ¿qué plataformas se puede ver? Pues, ahora mismo, en streaming, pues, si es en Spotify y... Y... Estamos en Amazon también. ¿Vuestro F? ¿Vuestro F? ¿Vuestro F también, no? Sí. Sí, por favor. Digamos, me compra... Compra el disco digital, estamos en Pantop y... En Amazon también. Sí. Y luego, eh... Plataformas digitales como yo... ¿Cuáles son los dos? ¿Cómo hacemos? Tenemos... SoundCloud, SoundCloud... Pues, ahora... ¿Quién era un poco? ¿Tenéis? 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 Algunos de vosotros sois de Alcora, ¿no? Nosotros tres. Nosotros sois tres de Alcora. Bueno, deciros, por la parte crítica de la comunidad y tal, pero... Alcora siempre ha sido una... Tenéis una cantera muy musical. Pues, desde el último... Primera Comunión... Primera Comunión fueron... Dos pioneros. Dos pioneros. desse. Sí, Dos pioneros... Talardo. Bueno... Matis. Matis, también. Dime. ¿Cuántos grupos había en Panad learning? Sí. 15... 15... De hecho, en hacer la zweiten atка 0 wajiro, los... hermanos que eran los del horno... Los del horno. Sí, sí, mis. Sí, sí, library. ¿To 만� fui la primera mujer con Hadad. Sí. Hombre, genial. Pues decirte que cuando nació la frontera del Guajiro, se presentó el grupo aquí. ¿Ah, es como titular? Sí, porque el guitarrista, que fue un doble del grupo junto a los hermanos Aldero, era Pedro López, el compañero de Los Rétnicos. ¿Y ese era el homenaje? En efecto, fue el homenaje a Pedro López y ahí se hizo un homenaje a la etapa de Pedro López con Los Rétnicos, la etapa con Pedro López de Borromeos y el nacimiento del nuevo grupo, la frontera del Guajiro. ¿Qué grupos tenéis más allí ahora? Sí, ahora la cosa nos tardaba. Sí, como antes, como no, hace pequeños. Había mogollón. Hace cinco años, hace cinco años. Moraba porque eras chaval y siempre tenías un referente, ¿no? Un referente, ¿no? Que había por aquí. Sí. Y ahora digo, es que eso, pero no es más pequeño. ¿Dónde se puede ver dentro del grupo? En principio, desde el último concierto que íbamos a hacer, porque teníamos programado, la idea que teníamos en hacer parón hasta la presentación del CD. Si no saliera algún concierto que queríamos que no quede la pena, en principio es lo que teníamos pensado. Barón, un concierto de presentación que está por determinar aún. Sí. Y ya más adelante la idea es intentar presentar el trabajo en el mayor número de sitios posible. Genial. Los acústicos. Los acústicos. Aún siguen los acústicos. La gran laga. La gran laga. Pues por lo que decís Sí que ha habido una buena cartera Pero hay poco veneno ¿Qué ha estado hoy aquí? No, aquí no, en Alcora Están habiendo su décimo año Bueno, lo dicho chicos Muchísimas gracias Ellos han sido señor presidente Y ojalá os veamos pronto Y presentando vuestro disco Señor presidente Gracias